Quisiera en nombre de mis compañeros que tenemos la suerte de ser padrinos felicitar a todo el elenco, a todas las chicas porque hacen un trabajo maravilloso es increíble que en un escenario tan pequeñito los hombres podamos aprender tanto de las mujeres que después de haberlas escuchado por más de una hora y media las felicito de verdad y ahora entiendo por qué mi señora no quiso venir y me dijo para que sientas lo que yo siento cuando voy a los partidos de fútbol así que muchas felicidades a todo tu equipo, a todos los productores y es un honor para mí y para mis compañeros estar esta noche con ustedes Mati Oigan y entre broma y broma la verdad se asoma ¿Cuántas cosas hoy no aprendí? De verdad felicidades Lili es tan espectacular y todas de verdad de primera Felicidades Alejandro, felicidades Antonio Bueno para mí buenas noches, es un placer, de verdad un honor haber recibido la invitación de formar parte de esta noche tan especial Luli te conozco de toda la vida, estudiamos juntas en el CEA Lili nos hemos encontrado en algunos eventos eventos de Caterina, te conozco también, estudiamos juntas Lili nos hicimos grandes amigas en la marcha de trabajo y de verdad para mí es un honor, un orgullo ver una obra tan bien montada, tan divertida se pasa rapidísimo y no para uno Felicidades, de verdad muchísimas felicidades Que vengan muchas presentaciones más Aplausos Aplausos Gracias.